Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Indra y Mover, bienvenidos de nuevo a la ciudad de Atlas, a Promicia. Y aquí estamos junto a la gente de Atlas, porque si os acordáis Loreley dijo que iba a tomar de nuevo esta base y tomar un poco el control de esta zona y se ha traído a soldados para hacerlo. Hemos venido hasta aquí, ya he vendido, me he equipado lo que he podido, he cambiado alguna cosa. El rifle de francotirador, por ejemplo, lo hemos cambiado, ahora os enseño cómo es este visualmente. Cambia, solo tiene un tipo de disparo, el zoom es mega bestia, pero bueno, ahora os lo enseño. Y luego de las mejoras que encontré, ayer me he quedado con esta, que no se puede utilizar todavía, entiendo que irá aquí, supongo, en este juego cuando se quite. Y parece, por lo que veo, las mejoras estas lo que dan es dos mejoras, o sea, esto que pone más uno en impulso violento, más uno en violencia violenta, son mejoras que nos dan las habilidades, ¿vale? Por ejemplo, yo como solo tengo un árbol ahora mismo, pues por ejemplo, el de impulso violento sé que es este, pero la otra, la de violencia violenta, no sé si es... Ah, vale, es esta. Pensaba que no era ni de este árbol. Eso no sé cómo va respecto a... Me quiero decir, que yo no sé si aquí me dan mejoras de un árbol que yo no estoy utilizando, que no tengo activo porque no estoy utilizando esa habilidad, yo no sé si funcionarán sí o sí, siempre, da igual, ni idea. Y luego, bueno, debajo, lo que pone de resistencia criogénica más 10%, eso es lo que parece que la mejora da pasivamente, ¿no? Sí, siempre, porque sí. Entonces, bueno, en principio me fijaré más en eso que en lo otro, bueno, ya veremos. Y digo, supongo que irá aquí, y luego aquí vendrán los... Porque este simbolillo lo había en los anteriores Borderlands, también de mejoras, ¿no? Pero no sé, no sé cuándo desbloquearemos esto. Y nada, esto, bueno, armas que no puedo llevar por nivel, ni probar ni nada, pero bueno, me las guardo, son épicas y tienen buena pinta. Y enlaza misiles también épico que cuando, pues tenga el último hueco, supongo que lo llevaré. Ya veré a ver cómo voy cambiando, porque yo en su día... La idea, ya sabéis, que yo normalmente era de llevar fusil... No subfusil, sino fusil o rifle de asalto, como la principal. Pero claro, aquí tenemos esta pistola que está portándose bastante bien, entonces por ahora la llevo. Normalmente lleva un francotirador y la más tocha un lanzamisiles, pues para los jefes. Pero bueno, ya veremos cómo vamos cambiando. Aquí creo que por lo que veo de la dificultad y demás, creo que voy a tirar más por armas... No por el tipo de armas, sino por armas que me vayan gustando más o menos, según el momento, ¿no? Luego, bueno, ahorrando, consiguiendo rapiñar todo el dinero posible, pues en Santuari cuando pasemos, a ver si voy mejorando capacidades de cargadores y estas cosas. Pasito a pasito. Nada, venimos aquí porque había que ir a la misión principal, ¿no? Hablar con Loreley y a ver qué nos cuenta. Supongo que después de hablar con ella, lo que decíamos para mí el otro día, para vosotros ayer, de ir a cosas que hemos visto, ¿no? Pues el Club Trav averiado... Teníamos... Bueno, es verdad, la misión principal era esta. Veníamos aquí a que nos diera Loreley algo que hacer. Entiendo que por aquí... Así que bueno, poco a poco a ver toda la ciudad, ¿no? Vale, hola, Loreley. ¿Qué tal? Tengo una misión para ti, si tienes ganas. Loreley y las tropas necesitan su chute de cafeína y lo quieren para ayer. Rise and Grimes. Vale, de... No, donde ella... ¿A mí le sobra munición? Es que he gastado toda y estoy triste. Entiendo que es donde ella trabajaba antes de convertirse en guerrillera. Supongo. ¿Qué te parece si empezamos a traer la civilización de vuelta a esta ciudad? Empecemos por el bien más valioso de todos, el café. Estoy para el arrastre. Y si un comandante comete errores, la gente muere. Además, a mis tropas también les vendría bien espabilarse. Ve a la cafetería Rise and Grimes y comenzaremos. Como ya os... Como ya os dije, yo soy muy fan de las Gilmore. Entiendo que no hay ningún tipo de guiño aquí. Pero los que conozcáis las chicas Gilmore, sabéis que las... Bueno, las dos. Principalmente Lorelai, la madre, es súper fanática y viciada del café. De ahí Luke y todo el rollo. Bueno, esto es para frikis de las Gilmore. No creo que haya ningún guiño, pero es verdad. La verdad es que no había planteado el tema de Lorelai, que quiere café y que trabajaba en una cafetería y esas cosas. A ver dónde es. Yo me monto mis películas, mis cosas. Vale, es antes de lo de la emisión principal que era por aquí. Así que, vale, vámonos para allá. Me está molestando bastante. No sabéis cómo este huequito que hay aquí, que no he ido. Así que igual me doy la vuelta. Igual me doy la vuelta y voy por aquí. ¿Por aquí habrá soldados también? No, bueno, parece que hemos tomado la zona, pero tampoco nos hemos... Hemos desplegado. Ah, vale, no, no. Iba a decir, tampoco es que haya desplegado mucho soldado. No, 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 es que esta zona sigue sin ser... Sigue sin ser nuestra, loco. Hay enemigos. Vale, vale. Digamos que iba igual como muy feliz yo por aquí. ¿A qué estás disparando? Ah, vale, suelta el rayo eléctrico este, pero no es que se lo está disparando a nadie. Katagawa Jr., ¿ves? Solo están negociando las condiciones como cualquier otra corporación. Claro. Rish no lo entiende todavía, pero cuando esto termine todos seremos una gigantesca familia feliz. Básicamente... Es muy poca cosa, busca cámaras. No perderé el tiempo contigo, pero si te metes con mi gigamente, te vas a enterar. Si sigues jugando con los grandes, conseguirás que te hagan daño. Eso es lo que va a pasar. Cuando vayamos a la misión principal irá por tu gigamente, capullo. Bueno, primero, no sabía yo que Katagawa este era Junior. Entiendo que será el hijo del anterior Katagawa también importante en Maliguan. Y que eso, ¿no? Que Maliguan quiere absorber Atlas, básicamente. Opa hostil es convertir Atlas en parte de Maliguan. Vale, esta era la zona que no... Me está poniendo nervioso en el mapa. Así que podemos seguir. Era por allí, ¿verdad? Porque voy como sin vehículo. Bueno, ya que estoy... Ya que estoy caminando... Lento... Voy a... Vamos a ir a por... Esto, tú. Vamos a por ir... A por ir, no. A ir a por esta pieza de... De Claptrap. Rapiñando un poquito, poco a poco. Porque, bueno, ya os digo, ¿no? Que yo llevo unos días sin poder jugar. Entonces estoy aquí haciéndome lo típico cuando llevo unos días sin poder jugar. Que me hago yo mi mini resumen para mí. Voy más despacito. Voy intentando acordarme de cómo se jugaba esto. En fin. Estas cosas. Oye, Podemos es verdad que no os lo he enseñado. Podemos probar. Bueno, ni lo he probado. Podemos probar el rifle, loco. Que el rifle es de... ¿De quién es? ¿De Maliguanes? Ah, no, de Hiperion. A ver. Porque ni lo he probado. Au. Vale, es más eso. Es más disparo, disparo. Bueno, ok. Me gusta. Sí, sí, por la... Sí. La verdad es que la pinta del arma indica que es Hiperion total. No creo que esto haya ido como imaginabas. No es perfecto. Uf, como me mola lo de los entornos destruibles. Entornos, bueno. Que se puedan destruir algunas cosas de los escenarios, ¿no? No es una sensación 100%, pero esto ya se va pareciendo a la sensación esa que os digo yo siempre. Que los francotiradores de Borderlands me dejan de eso. Pegar un tiro y... Y que me gusta, no sé. Me gusta mucho, tío. Y aparte es eso. Como me están dando espacio, ¿no? No vienen a por mí y tal. Pues, oye. Vamos matándonos al personal de lejos. Y ya dejamos las otras armas, que tienen bastante munición, pero bueno, las dejamos para combates más cercanos o cuando vengan a por mí. No está mal, ¿eh? Este francotirador. Sí, señor. Me gusta. Vale, podemos... Vamos a acercarnos. Vale, vas a darme, sí. Darme un momento, gente, porque quiero cambiar una cosa en el cambio de... Porque lo cambié cuando empecé a jugar. El cómo se comporta la rueda de cómo cambia el arma si ruedo hacia adelante o hacia atrás. Y me equivoqué. Llevo varios días de estos de partidas diciendo, tengo que cambiarlo, tengo que cambiarlo y nunca me acuerdo. Así que me vais a disculpar, lo voy a hacer ahora. Vale, ahora sí. Sí, es que yo no sé por qué. Lo vi como venía por defecto y dije que no. O sea, y pensé en ese momento que no, que lo quería cambiar. Y llevo desde que lo puse diciendo, esto tengo que volver a dejarlo como estaba y no lo hacía. Así que ahora ya está. Ya me callo. Ya dejo mis locuras. Seguimos. Te has muerto un poco, ¿no, colega? Se oye por ahí a lo lejos la radio, pero lo he dicho. Lo de siempre. Se oye tan bajo que... Ignorémosla. Vale, por aquí hay un claptrap. Una pieza de claptrap. Es debajo de mí. Ah, vale, aquí, a la izquierda, ¿no? Sí, por ahí se puede bajar. ¿Y qué pasa si subimos? ¿Qué hay por aquí? No veo ninguna, ¿no? Caja de suministros que mole. Ey, busca cámaras. La película. Con cero y con... Y con RIS de protas. Cada historia tiene otra historia. Uy. Uf, con esta arma... Te voy a dar muy poco. Va, paso de ti, tío. Aquí voy a pegar con él. Anda, un eco. Buenos días, Meridio. RIS va a un programa de tertulias. A ver. Claro. Claro, 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 claro. No ves, broma. Atlas prospera gracias al nuevo rumbo que hemos trazado. Creo que es la empresa la que debe velar por los empleados. No, al revés. ¿Y qué hay de la competencia? Atlas ha atraído muchas miradas indiscretas. ¿Habéis recibido alguna oferta de compra? Para ser sinceros, hemos recibido ofertas bastante agresivas por parte de ciertas corporaciones veteranas, pero no quiero vender. Atlas es una marca independiente y así va a seguir siendo. Al menos, mientras yo siga con vida. ¿Para qué digo eso? ¿Puedes cortar esa parte, no? ¿Estamos en directo? Ah, Jerry, ¿por qué siempre me metes en estos berenjenales? Claro, no lo había pensado, pero si es él, si es el de Tales from the Borderlands, que creo que sí, claro, puede que venga de ahí el que haya sido capaz de coger las riendas de Atlas y renovarla de cero con nueva tecnología o tal, por lo que encontró en el final de Tales from the Borderlands, ¿no? En esa cámara, cuando desapareció con Fiona y tal, quizá encontraron tecnología, pues eso, heridiana, alienígena o lo que fuera, que sirviera para que se hiciera con el control de Atlas. Hmm, puede ser. Tendría una explicación razonable, porque Riz, hombre, no parecía mal tío, pero de ahí a convertirse en el mandamás de una de las corporaciones, pues como que no. Uf, muchas misiones secundarias estoy viendo. Vale, vale, espérate, me estoy alejando mucho. Vamos a ir a por el, por lo que hemos dicho, antes de que se me olvide siquiera de que vine a por ello. Vale, había una bajada por aquí, ¿no? Mmm. Ese claptrap fue víctima de nuestro mayor enemigo, las escaleras. Parece que estaba probando un módulo experimental para subir escaleras. Y no lo consiguió. Ah, sí, mira la marca. ¿Dónde está el fallo? Se le olvidó encenderlo. Valiente idiota. Ese módulo le vendrá de verlas a mi nueva amiguita. Entiendo, ¿no? Que estas son las marcas de él. Supongo. Bueno, de alguien que subió con una moto. No lo sé. Vale, esto está. He visto nuevas... Ah, no me aparecen marcadas. Me aparecían en el minimapa, pero no me aparecen aquí. Las nuevas misiones secundarias que iban a salir. No sé. Bueno, me centro en ir a por la... Bueno, es hacia allí. O sea que... Vale. Vamos hacia allá. Si puedo quemar a este pesado. Le robo la... Ven aquí. Venga, hasta luego. A ver. Valera por aquí. Esto lo puedo... Bueno. Ahora ya no lo puedo mirar, pero... Tengo que mirar a ver. Entiendo que con estas motos también puedo atropellar o algo, ¿no? Vale. Estoy liándome con el minimapa, perdón. Vamos a ir hacia la misión, va. Oye, bonito sitio. Y bonito sonido, por cierto, de la moto. Me queréis dejar en paz, por favor. Por... Toma, este imbécil. Vale. Ahí. Tranquilito. Claro. Rise and grind está desierto, pero seguro que puedes llamar a un robot barista. Son... Bueno, bastante coñazo, pero el café merece la pena. A ver, un segundo. Un poco pesaditos los coches, como siempre en esta saga, pero... Vale. Dejadme respirar, gracias. Que llamemos a un robot barista. Vale. Voy, voy. Echadme un vistazo por aquí antes. Aprovechando la aparente tranquilidad. A ver. Hola, buenas. Adiós. Ah, hola. ¿Cómo puedo ayudarte? O lo que sea. Eh, chaval. Ponme una taza de Arcturian muy solo. Adam. Ah, no puedo hacerlo. El núcleo de energía acaba de explotar y no puedo hacer café sin esa cosa. ¿Cómo no? No pasa nada. No pasa nada. Vale. Hay un pesado de maligua en cerca. Se hace llamar papinúcleo, como el puto capullo que es. Lleva un núcleo de energía integrado en el traje. Con eso bastará. Núcleos de energía. Siempre fallan, ¿verdad? Papinúcleo. Bueno, pues vamos a por él. Que mola la, ¿no? La taza con armas. Antes solía decir cosas en plan, si alguien me habla antes de que me haya tomado un café, lo mataré. Pero ahora puede que lo haga literalmente. Bueno, pues a mí me hace gracia. Voy a mirar un segundo. Esto quería mirar. Superior mis fuerzas, gente. Así que antes de ir a por el papi no sé qué, que lo tenemos ahí al lado. Quiero ver qué hay por aquí. Es el de siempre, ¿no? Sí. Entiendo que por aquí también me mandará alguna misión venir o algo. Ah, no, está cero ahí. Vale, vale, claro, esto era la misión principal. Vale, no he dicho nada, perdón. Pues ya nos vamos. Que lágicamente está por aquí, ok. Eso de ahí abajo no tendrá salida, entiendo. Oye, espérate, voy a hacer una cosa. Voy a traer... No me han roto la moto, ¿no? Porque era moto robada. A ver si tiene... No sé si... Siempre que es robada entiendo que la marca en morado. No te la marca en morado porque tenga... Porque tenga piezas nuevas, ¿verdad? Creo, no sé. A ver. No, ¿ves? Aquí, por ejemplo, no tenía piezas nuevas. Pero te la marca en morado porque no era la tuya. No era la que has generado tú. Vale. Venga, vamos a seguir pillando la moto. Venga. Y ahora sí que sí, vamos a por el papi este loco. Papi chulo iba a decir, pero no. Papi núcleo. Oye, BC. ¿Sabes que mola más que un potenciador? Un puto potenciador triple. Tráeme esa preciosidad ahora mismo. Está detrás de la barrera. Vale. Y la barrera la bajamos. Eso es un escudo de maligua, aunque lo puede romper cero. Pero yo por ahora no. Y esto tendría que seguir el cable, entiendo. Porque esto no lo puedo romper, ¿no? A ver. Vamos a seguir el cable y robamos esto. Ah, el agua, ¿no? ¿Dónde está el este de agua? Tendríamos que cortar el agua, quizá. O romper esto. ¿No? ¿Puedo? Igual no puedo. ¿Cómo podríamos parar el agua, tú? ¿Habrá manera? ¿Habrá válvula o algo? Porque esto, lo dicho, ¿no? No tiene pinta de poderse destruir de ninguna manera. No sé si seguir las... Bueno, nada. Ya lo miraremos. Ya lo miraremos. Iba a decir, no sé si seguir la tubería. A ver si hay algún sitio... ¿No? Alguna manera de cortarla o algo así. Pero bueno, nada. Por ahora. No me acordaba yo lo de girar aquí. ¿Qué malo es tú? No me había fijado que hay por ahí tren o lo que sea esto. Vale, aquí hay otro par de... Parece que carteles de Se Busca o lo que sea. A ver. Vamos a ir activándolas. Luego vemos a por qué vamos primero. Ah, no. ¿Esto qué es? ¿Recompensa? ¿Un arma? Moxie quiere matar a Necrobatio. Échale una mano. Vale. Sí, es un... Se busca un poco especial. Sí. Recuerdo que no sé en cuál. En el 2 yo creo, ¿no? Que había un DLC que eran los combates de ella, de Moxie. En este creo que hay un DLC ya, también, de Moxie. Que no sé si es relacionado con esa arena que ella se creó. Vale, eso está. Y quiero mirar esto de aquí, que es... Un Se Busca más habitual. Nosqueo técnico. Encuentra a un científico llamado Queen y recupera la maravillosa tecnología anti-maliguan que le prometió a Loreley. Busca cámaras. Hay un tipo llamado Queen. Un científico que debía entregarnos una cosa molona. Pero hace tiempo que no sabemos de él. Asegúrate de que no ha muerto, ¿quieres? Sea como sea, intenta traerme los planos de digitalización del arma antinox en la que estaba trabajando. Antinox. Si esos cabrones se pusieran de nuestra parte, sería de gran ayuda. Vale, bueno, ahora miraremos dónde es todo eso. Carterillos de evacuación... Dinerito... Y todo bastante vacío. Vale. Vale, es por aquí, ¿no, papi? Pues vamos a por papito. Vamos a ir quitando las cosas de encima. No siempre, no hay nadie, pero se va a liar. Ah, vale, directamente es papi núcleo. Vamos arriba. Arriba. Hoy... Que me mató. Hola, papi. Dime que hay pequeñitos, hay pequeñitos, hay pequeñitos. Uf, lo que pasa es que no sé si me va a dar tiempo. Venga, explota. Vale. Pues se lo ha cargado el dron, ¿eh? Uh, creo que no tengo... No tengo pequeñitos. No tengo pequeñitos, se lo ha cargado el dron demasiado rápido. Bueno, espero que eso... No sé si eso aguanta, ¿eh? Una vez que muera yo, no sé si esas cosas del suelo van a aguantar ahí. Pero vale, vale, el dron se lo ha cargado... Se lo ha cargado a... A toda leche, ¿no? Ah, bueno, me ha dejado al lado, tú. Ostras, no me había dado cuenta. Claro que teníamos uno de estos al lado, literalmente al lado. Guay, guay. Porque el arma esta es de daño normal, ¿verdad? Sí. Es que por un momento me pareció que era... Me pareció que era daño... rollo de daño eléctrico y tal, por cómo bajó de deprisa el escudo, pero... No ha sido tan difícil, ¿o que no? Mira, pues sí que había pequeñitos... Si recoge el núcleo de energía. Pero no los había visto. Deberías huir. Y yo qué nivel... Claro, es que yo soy nivel 13, le saco un nivel, ¿no? Por eso ha sido... Bueno, como todo en general. El juego en general está siendo vacilón. Pero no me quejón. Rapiñemos bien toda la zona. No tiene pinta que vayamos a volver. Luego espero que me lo agradezcáis con un poquito de café gratis y esas cosas. Cabina de teléfono. Nada, por ahí arriba... Se va a cabrear, ¿eh? ¿Estarán las armas? Es la duda que tengo. No creo, ¿no? Pues sí. Vale, no he dicho nada. Sí que están. Vale, a ver. Esto, dámelo. Y había una cosa épica parecía... Bueno, voy a pillar esto que lo venderemos. Supongo, supongo. Es para mí, pero no creo que la use. Había una cosa épica, pero igual era un... Igual era iridio, ¿no? Lo que se veía así de color morado. Alguien está un pelín nerviosa. Pero soy lo único que se interpone entre esos civiles y la armada de Maliguan. Este café salvará vidas. Para empezar, la mía. Vale, allá atrás hay algo. Ah, es la salida a algún sitio. Ah, la ciudad de Electra, donde decía que teníamos que ir. Vale. Esta... Moxi. Quería mirar, ya que ando por aquí, la tubería... Uh, aquí es un baúl... Un cofre rojo de Maliguan, ¿no? La tubería esta de agua se podrá cortar... Por algún sitio por aquí. A ver. Claro, los baúles, los cofres rojos estos de Maliguan son tan planitos... Que se pueden esconder en casi cualquier sitio. Como aquí, por ejemplo. Hombre, y mirad, ahí está el de... El de Typhoon de León. Vale, me lo quedo, me lo quedo... Y... Me lo voy a quedar también. Esto no se puede abrir. Estoy mirando por si... Es esta tubería, ¿no? Sí. Igual no tiene nada que ver, ¿eh? Con lo de la... Tal, pero parece que si cortáramos el agua... Estaría solucionado ese tema. No lo sé. Bueno, nada, por ahora... Vamos a dejarlo así y vamos a ir a la cafetería, tú. A ver. A solucionar esto. Guay, guay, guay. Muy guay. Ahora dale al cimbre. Así debería reiniciarse la tienda y tal. Y esa pasada de bigote. Da. Café. Ya está en marcha. ¿Me pones ese café de una vez, robot barista? Oh, tío. Pues no puedo. ¿Por qué? Somos una cafetería ecológica, ¿sabes? Tienes que traerte tus propias tazas para llevar. Sus muertos. Espera, ya sé. Hay un comandante de Maliguan que siempre lleva una taza para los viajes. A ver si puedes dar con él. Vale, ¿por dónde cae? Si te soy sincera, el hecho de que Maliguan ya me cafea es abazofia con cafeína ya es un crimen de guerra. Solo me interesa la taza del comandante. Arriba. Probé a subirme. No, no había probado a subir. Vale, vámonos. A ver, ¿dónde es aquí el hombrecillo de la taza? Vale, justo aquí al lado, a la derecha. O sea, aquí. Cárgate a algunos soldados para que aparezca el comandante. Esa taza será mía. Ay, otra vez. Como siempre, confundiéndolos con... Un grandullón, sí. Bueno, primero chiquititos. Iba a decir, ¿se pegará con el techo sus ataques? Parece que no. Venga, haz kaboom. Vámonos. Que por cierto, aunque estoy contento con el dron, y lo dicho, la dificultad no exige mucho más. Entonces, he visto que el digiclón realmente es casi, casi como la torreta que yo usaba antes, tú. Porque claro, como él también dispara y se queda estático y atrayendo la atención de los demás, aunque luego puedas intercambiarte con él y eso. Carl, cafeína. Es un rollo, es un rollo la torreta. En versión yo, pero es un rollo torreta. Cuando quieras, amigo. Grechel insombre. Parece que todos sus hombres igual toman demasiado café, me temo. Uh, que caña está más guapa esta, ¿no? Vámonos. Muérete, por favor. ¡Muérete, por favor! vale quiero quitarme de en medio el grandullón pero el pequeñito este que está de lejos me está tocando los pies mucho venga Mr. Freezer hasta luego uy que me congelo loco eres tú no hombre si quieres jugar de lejos podemos jugar de lejos y siguen viniendo cuántas munición me queda 100 balas voy a probar a tirar de esto si puedo no 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 es que quieres morir no quería ir hacia delante ya eso creo que 6 me lo ha dicho a mi vale si si primero espera que me cargue a los minions obsesionada del café peligrosa me he hecho mala cabeza porfa hola vale estamos vale creo que estamos ok pues eso que al menos oye respetan mi espacio personal y no me quejo de eso mola el coche se ponen a luchar de lejos y mira de lejos el francotirador viene de lujo bueno una mejora para vender esto también la taza que pone ahí mejor comandante del mundo está claro que esa soy yo ahora yo soy la comandante café oye has matado al que me traía el café me da igual pero has robado mi taza y voy a recuperarla soy el incomparable comandante café a ver a ver vamos a ver esto con calma vamos a la cafetería y lucharemos con el comandante café puede ser la excusa más absurda para una misión pues puede ser pero da igual pegar unos tiros siempre está bien esto que esto va a algún lado si no esto parece que va a una zona voy a echar un vistazo sin más bonito mola vale vámonos a ver si no se va a atacar ahí en la cafetería que no lo sé pillaré bueno por si acaso pillaré esto que un poquito de potencia de fuego siempre viene bien maliguan maliguan se está buscando una paliza maliguan ni una puta taza de café a ver un poco de calma hagan una fila y prepararé todos los pedidos vale desde aquí yo creo que podemos desde este penalte podemos aprovecharnos un poquito cargarnos a esta tropa vale estamos no el coche ese esos tíos son literalmente lo peor robot barista cállate y sirve el café claro claro no vaya a darte un aneurisma o algo enséñame la taza para llevar y yo te la lleno se me lo ha roto o algo no no vale vale no de productores locales no claro tómate tu tiempo no tengo otra cosa que hacer pasa de mi colega las prisas no son buenas deja que el robot haga su trabajo merecerá la pena alguien está un pelín enganchadito al café de nada pasa un buen día o no tú sabrás vale vamos a llevárselo cuanto antes quieto quieto por aquí por aquí vale vale no pensé que se me rompería o algo parece que no todo bien ya lo sé necesitaba esto eh chicos de atlas rise and grind vuelve a estar operativa yo invito al café toma ya joder de verdad gracias Loreley entrega la taza busca cámaras nos atacan nunca dejaré de buscarla o joder maliguan está aquí venga vamos a demostrarles lo bien que nos sienta la cafeína vale están aquí arriba a la izquierda todo por un buen café claro que sí granadas granadas más granadas era broma el que no sé si va a venir es el comandante café en persona la verdad muérete por favor no digas que no te avise abajo hasta luego Loreley ya nos matamos nosotros por tu café disfrútalo disfrútalo no puedo ahora sí puedo vámonos no es que necesitar veamos que sabes hacer colega supongo que tendré que ser yo quien se ocupe vamos allá a buscar cámaras Vale, aquí viene ese Pensaba que no vendrías, pero ya te veo No sé si puedo hacerle daño A mis amigos Bueno, a mis compis Los soldados de Atlas en este caso Tirando granadas y tal Las tiro sin mucho cuidado, pero no sé Parece que sí, o no sé No tengo munición No estamos de vida Bueno, estamos, vamos a dejarlo en que estamos Vale, yo fijándome en el Ostras El fuego no le mola Vale, quiero matarte a ti Pues va a ser con el francotirador Granadas no tengo Va, va, va ¿Dónde está? Ahí Vale Sí, porque tú, eh, a lo poco que tal Hasta luego Pero bueno, en fin, vale Esto me lo quedo Que tenemos tienda al lado Y lo vamos a poder vender todo ahora Descansa en paz Hombrecillo del café Vale A ver, Loreley Al menos estará rico, entiendo, ¿no? Bueno, supongo que con el mono que tenías Cualquier café vale Estamos muy agradecidos Buscacámaras Sé que parece poca cosa Pero Este pequeño recuerdo del mundo que hemos perdido Nos ayuda a seguir adelante, ¿sabes? Al menos hasta mañana por la mañana Que haya que volver a pedir otra rondita Vale, nos da misión nueva Antes de eso Dejarme que limpie cosas, ¿vale? Equipo, vender y estas cosas Y a ver Le pedimos a ver qué misión nos da Y ya decidimos De las que tenemos pendientes Qué tenemos más cerca Pues ventas hechas Eh... Cuéntame Voy a pillar munición Porque al final no he comprado munición Entiendo que la encontraré La iré encontrado por aquí A ver, Loreley ¿Qué más quieres? ¿En qué más podemos ayudar? ¿Restaurante? ¿Ahora qué quieres? ¿Comida? Las líneas de abastecimiento son esenciales en una guerra Mucho más Si hay hamburguesas de por medio Café y hamburguesas No, si... Bien Me caes bien, Loreley Ahora que ya tenemos café Podemos ocuparnos de la comida Hace poco Maliguan se apoderó del restaurante Dynasty Que abastecía de víveres a nuestra gente Antes de que nos lo quitasen Busca al propietario Bow Y ayúdalo a recuperar lo que es suyo Vale Vamos a ver Uy, lo de Bow Claro, Bow me recuerda a Critical Role Al personaje de Marisa En la campaña En la segunda campaña En la que están ahora A Boregar Vamos a ver qué tenemos Iba a decir cerca Vale, relativamente Esta supongo que será otra misión De ir a varios sitios Pero bueno Vamos a hacerla Ya que la tenemos aquí al lado Por lo menos el primer paso Vamos a hacerla ¿Puedo...? No Voy a decir ¿Puedo saltar por ahí por la ventana? No Vamos a pillar Ah, y una cuestión personal Dime Hay un tipo de Maliguan El Capitán Rowe Que no deja de causarme problemas No he sido capaz de localizarlo Pero tengo entendido Que le pierden las hamburguesas Vale O sea que habrá otro Personaje importantillo De Maliguan Al que cargarse ¿No? Vale Tranquilidad Hemos muerto Vale A ver el restaurante es Esto de aquí Ah, vale Esa eh Esa que el de allá Vale El que se encierre ahí Nosotros entiendo Que tenemos que limpiar aquello Vale Perdón Ataque de tos brutal Sí Vale Vamos a cargarnos A esta tropa De lejos No sé por qué Se quedan ahí ¿No? Se quedan como un momento Ahí esperando A ver si Tengo alguien Detrás de mí No Me he dado la sensación Que me habían dado Como de muy cerca Aquí le doy a la cobertura Hombre Ya lo veo ya Si desembarcan más Y más A buscar una posición Alta Espero que tengo al De nuevo Es que los sonidos Me da la sensación De que tengo alguien Al lado Vale Pequeñitos Fuera Queda solo El grandullón ¿No? Vale No hay munición Vamos a por esto Vamos a aprovechar A bombardear aquí Como si no hubiera un mañana No he probado a tirar el dron Porque creo que estoy muy lejos La verdad Pero bueno Ahora que nos vamos a acercar No vamos de vida Ostras Vale Bueno Quería ver si el grandullón Estaba acá O que está acá O donde está El que me falta Loco Vale Te veo De nada Vale Algo más Por ahí Que podamos Pillar Es abajo Vale Antes llevamos café Pues ahora La verdad es que café y hamburguesas A mi no No es lo mio Pero bueno Vale Esto está muy mal ¿En serio colega? Sé que suena cruel Pero les da un toque jugosón A las hamburguesas Hay una madriguera de rach En el basurero Sí Ah vale Había uno Entrar al basurero Debe ser eso Como os he visto ahí al lado Que recuerdo haber visto Algún nido de rach De estos por ahí Bastante accesible He visto la torre Me gustaría apagarla Pero Por aquí Sí Aquí es Perfecto Me gusta más Tu basura Que la suya Perfecto Vale Vamos al basurero Al final En cuanto a cosas Que cojo para vender Por ejemplo Antes me acabo de pillar Una cosa común Porque Porque valía más de 100 Básicamente ahora mismo Estoy pillando cosas Que valgan más de 100 Bueno En el precio Que me parece Cuando lo veo Que no sé si es el mismo Que el de la venta La verdad Eso debería mirarlo Aparezca más de 100 Hola rach Tenemos franco Tirador Tenemos unas balitas Vamos a gastarlas Desde aquí Que estamos más o menos Tranquilos Luego ya bajaremos Bueno A no ser que el rach Huya Claro Y luego ya bajaremos Vamos a por la comida No meterías un gol Ni al arcoiris Vamos a charlar ¿Te parece? No sé yo Si va a tener Mucha facilidad De conversación Ojo Vale Me quedan Vale 10 balas 17 Vale Me da que ya Ya hay que bajar Si o si Esta escalera Llega hasta abajo Uy Ah vale Pues ya está Papá rach O mamá rach Te veo Nido de rach No me digas No me digas Que cuando mate A esta cosa Van a salir Muchos chiquititos Que me das Hola Es bastante enorme Me quedan Pocas balas Echa ácido O echa No Echa Vale Escupe Capullos De rach Entiendo No Si Hay que cargarse A la nave nodriza Esa Cuanto antes Que mate Aparte se puede hacer Todo desde aquí La verdad No me quejo Vale Muérete Mira casi se quema Solo Huevo en gestación Ah bueno Es lo que pone Cuando muere Vale Ok Un momento que subamos Que por cierto Subir de nivel Claro que ponemos Porque no se ha abierto esto Que ponemos por aquí Velocidad de cambio De arma Y Después de matar Más velocidad Después de matar Velocidad de recarga Dejará caer una granada Dejará caer una granada gratis Vale Voy a pillar esta Vale Eso está pillado Venga vamos abajo A ver Que ahí podemos recoger Que cosechamos Uh Dios Que asqueros Que asquerosidad esta bandada de rats Quita quita Bicho No me gustáis nada Bichos asquerosos Menos mal que no me baje aquí Desde el principio Porque se te junta un montón De peña El efecto ester chungo Era por algo que me ha hecho Los Bichejos ¿No? Es que no la veo Ha disparado el bulto La verdad A ver ¿Qué tenemos por aquí? Uh Pa 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 Me lo llevo Me lo quedo No es mejor Pero me la quedo Son 270 Vale ¿Y esto a dónde va? La autopista La carretera A ver Un segundo Vale ¿Puedo acercarme a ver esto? Sé que alguna misión me va a llevar Pero puedo echar un vistazo Si se puede entrar o no Jo Es que sé que no debo Porque alguna misión me va a traer Pero quiero verlo Tío Es superior a mí Uy Que me caigo Barón Nogging Ah vale Es el Ok No es que alguna misión me vaya a traer Es que teníamos ya la misión que me iba a traer Es esta misión ¿Cierto? Visita Queen Un científico llamado Queen Nos lo mandó Ella también Lorelei De cargarnos al tío este Ayudar a acabar sus experimentos Para que Lorelei Puede echar una mano en tecnología ¿Es esto? ¿Es aquí? ¿O no? Ah vale No Igual no tiene nada que ver Vale no Pues igual no tiene nada que ver Pero te mandaría aquí Puede ser Bueno vamos a por ellos Saludos Soy cero Te voy a encargar unos asesinatos Ah vale Para el varón La vida es un juego Rompe sus reglas Hostia nivel 13 tú Vale 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 No debería estar aquí Yo creo Vale debe ser Claro no lo mire en los desafíos Debe ser un desafío Tú Uf ácido 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 Debe ser un desafío del mapa De cero matándote O sea mandándote matar a según quién Y supongo que es el varón El que les está metiendo A mí y a ellos Si les mete como Como mejoras y tal Bueno y a mí me Me baja cosas Oye bichos No puedo O sea apenas puedo Por el tiempo Por como es la pelea ¿No? De rápida Y Por lo pequeñito De los modelos Pero me gustan Los diseños De los malos No voy a poder Tengo que esperar A que se cure el escudo 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 Explota Échame una mano Como fan de las pelis De eso Eso de fin del juego Me gusta Eh Vale Bueno pues al final El venir un poco de visita Me ha servido Porque esto no iba No iba a mandarte Ninguna misión Sino que tenías Que encontrarlo tú Y que contara Como desafío Y es lo que os digo La pelea es tan Rápida Y tan Que no puedes parar Que no me da tiempo A ver un poco O disfrutar un poquito De como están hechos Los enemigos Los modelos Y los diseños Y tal Pero este no estaba mal La verdad Eh 125 150 125 100 No se cuantos Me lo llevo todo Vale Si que dura el ácido En el suelo Por ahí no podemos ir Vale Podemos Largarnos Yo creo Vale Que cambié de misión Pensando que tal Y no Era aquí Entiendo que con la carne Funcionará Bueno vendrá el Como con el café Vendrá el comandante De turno A tocar las narices Bueno nos vemos en el Estoy al lado Pero Si estoy al lado Pero bueno Tengo que dar la vuelta Y tal Los veo ahí En el restaurante Vamos al lead Ese toque jugosón Que le da a las hamburguesas Esta carne Venga Si Una nueva hamburguesa Ha nacido Vale Y ahora necesitamos Un robot De reparto Para dárselas A la gente Necesitada Pulsa el botón Robot hamburguesa Que pasa Colega Chócala Negativo Directiva prioritaria Entregar hamburguesas Al capitán De maligua Narcher Vale Le sigo y me lo cargo Sigue al robot Claro Voy voy Pero corre un poquito Bastante Aquí el amigo What? Ah vale Que es como que Me va esperando O sea No hace falta tampoco Ni correr mucho Parece Obvio ¿Quién ha quedado? Vale Bueno A él le entiendo Que no le pueden hacer nada Así que No había granada Que lanzar Uf Como se nota Vale Como se nota Lo de la Eso Lo de la velocidad No me muevo tan rápido Como aquí Estos colegas De maligua Pero Jue Casi Se puede morir Gracias Eh ¿Dónde está? Vale Voy Bueno Y me disparaba Desde un coche O sea que Ignorándolo ¿No? Vale Y aquí hay enemigos En esta plaza Eh Bueno ya veremos Sí vale El rollo de la misión De antihimnago Es por estos Pesados Como el varón este Que hemos cargado Que nos hemos cargado Antes Que tienen como No sé Como un ejército ahí De mini drones Con el que hacer Cosas varias Como veis ¿No? Distintos ataques Y tal Mola Está guay Estas cosas se mueren solas ¿No? Supongo Saquemos al nuestro ¿No? Que para algo lo tenemos No me dejas subir Metin Vale 150 Me lo llevo Por qué puerta Ostras Guau 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 Aquí hay mucha gente Uf, 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 uf Aquí hay mucha gente Vale, vale, vale Alguien pequeñajo Alguien pequeñajo Que se deje matar Gracias Necesito el drone Vale, está Vamos Si hubiera un arma eléctrica Le quitaba el escudo Deprisa Bueno, claro Para eso está el drone Soy idiota No, resiste Ay, uno más Uno más Uno más Y lo tengo Vale Vosotros no resistís El fuego, ¿no? Vale Nunca concluí mis objetivos Te has ocupado De un objetivo De los tochos Bien hecho Loreley Vamos a tardar un poco En anular el control De Maliguan Sobre mis robots Hamburguesa Y este es prácticamente Chatarra Así que Adiós Robot Hamburguesa Mientras tanto ¿Te importaría Entregarle esa hamburguesa Loreley De mi parte Busca cámaras? No, hombre, no Para eso estamos Para ayudar Vale Claro, la verdad es que El fuego con los robots No tiene mucho sentido Tendría que ser Un arma eléctrica El fuego es más Para los que son de carne Ahí no sé Si eso ¿Qué? ¿Puedo hacer algo? 81 No me merece la pena No me merece la pena Vale, pues entreguemos Lo que había escondido aquí Entreguemos Las hamburguesas Por aquí en principio Todo más o menos normal Vale, voy a ir Bueno, puedo ir En viaje rápido Vale, voy a ir en viaje rápido Limpio el inventario Y hablo con ella Y en principio Yo creo que nos despedimos Marcando ya la misión Con la que iremos mañana O mañana igual empiezo Dándole vueltas a esto A ver si me doy cuenta De que puedo hacer aquí Para, no sé Para poder Robar ese coche A ver Loreley Donde andas Aquí tienes Comidita Te quejarás, eh Mil gracias Por borrar del mapa El capitán Rowe Busca cámaras Ese zampa Hamburguesas Me estaba tocando Los ovarios A más no poder Y ahora está muerto Bien hecho Primero café Y ahora hamburguesas Los pilares de la civilización Poco a poco Estamos empezando A recuperar esta ciudad Gracias por tu ayuda Vale Pues listo esto Equipo No he cambiado Nada realmente Aunque espérate Ah bueno Esto me lo acaba de dar Entiendo No tengo el hueco Para lanzamisiles Pero si quisiéramos llevar Yo creo que me quedo Con el épico Así que este fuera Y es verdad Tengo que mirar Las mejoras estas A ver cuáles me quito Y cuáles no Pero bueno Soy algo yo fuera de cámara Lo que quería mirar Era para mañana Empezaremos con lo del vehículo A ver si me entero De cómo parar Esa Esa tubería Y luego No sé La ciudad de Electra Esto es fuera Esto es O sea es fuera Es en otra zona Y esto No verdad Esto era en algún sitio De este mapa Vale Es ahí Bueno pues hacemos esta O sea voy a mirar esto A ver si me entero De alguna manera de hacerlo Que entiendo que ya es posible Pero no sé muy bien Como Lo de cortar la barrera esta Y luego vamos a ver aquí A Quinn Que no sé si será Ir ahí abajo Puede ser Ese camino por ahí abajo Que está sin recorrer No lo sé Por aquí quedaba algo así Sin explorar Bueno quedan sitios Pero digo yo Que alguna misión me llevará Como este huequito Al que fuimos Y descubrimos ese combate Ese desafío Que tenía Que tenía cero por aquí Vale Bueno pues nada gente Mil millones de gracias Por pasaros Mañana Seguimos haciendo Misioncillas por aquí Sed buenos gente Nos vemos por los vídeos Adiós Adiós